Pedro Ferriz de Conn, en Central FM Equilibrio, Primera Emisión, La Revolución del Intelecto. Hace un mes y cuatro días se inauguró con todo el boato el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que hasta este momento todavía no puedo decir que sea internacional. Pero lleva 34 días de operación este aeropuerto y hay más visitantes al aeropuerto que pasajeros. Es decir, hay gente que va para ver con morbo qué fue lo que finalmente se logró con este aeropuerto tan anunciado, cacareado y hecho por el presidente como un aeropuerto no solamente viable, sino conveniente para el presente y para el futuro de nuestro país. Y a 34 días de iniciar sus operaciones, hasta ahora de los 266, digamos, lugares locales para ser arrendados, hay arrendados 60 y los 60 establecimientos ahí instalados se quejan todos los días que no hay gente que acuda para comprar aquello para lo que se instalaron. Esto augura que para el futuro corto se podría pensar que estos locales ocupados, los 60 de los 266, dejarían de serlo por la inviabilidad, a menos que por debajo de la mesa estén siendo subsidiados por el gobierno de la República. ¿Se acuerdan ustedes cuando se canceló el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente electo? Vimos el costo de la cancelación, estamos hablando de por lo menos 400 mil millones de pesos, de una obra que tenía el 38% de avance y que de haber seguido así, el haber seguido así, hoy estaría a punto de terminarse uno de los aeropuertos más importantes del mundo, con un diseño que fue nominado por muchas instancias de construcción de aeropuertos en todo el mundo, como uno de los emblemáticos, uno de los ejemplos, uno de los modelos más importantes de lo que tendría que ser la perspectiva de los hubs del futuro. Eso terminó, ya saben ustedes cómo, pero después vino este capricho, esta rabieta del presidente para hacer el nuevo aeropuerto, el de él, el que no estaba ligado con intereses de los priistas, el que llegarían a decir de Marcelo Ebrard, aerolinas como Qatar Airways o aerolinas como United Airlines, que después de los anuncios supuestamente hechos, quién sabe de dónde, vinieron las negativas de estas propias aerolinas para decir que no están interesados en aterrizar en ese aeropuerto por la inviabilidad que esto lo representa para sus rutas, porque no solamente es que la aerolínea quiera viajar al aeropuerto Felipe Ángeles, el problema es que los pasajeros que compran el boleto, se los pongo a ustedes así, ustedes van a hablar de donde sea, a México, a la Ciudad de México, y tienen la opción de llegar al Benito Juárez o al Felipe Ángeles. ¿Qué escogerían? Bueno, a menos de que no haya otra opción, ya sí que fuera lo último del último, yo escogería el Felipe Ángeles, pero para el caso escogería otros aeropuertos alternos para llegar a establecer en algún momento algún tipo de negocio o actividad en México. Y podría ser Guadalajara, o podría ser Querétaro, o podría ser Puebla, o podría ser el Estado de México, o podría ser otro lado, pero no el Felipe Ángeles, incluso por el traslape que esto representa en los espacios aéreos. Ya que se hizo todo esto, incluso encargado al ejército mexicano, administrado por el ejército mexicano, este aeropuerto, Felipe Ángeles, a 34 días de haber sido inaugurado, en lugar de tener un crecimiento rampante y todo para arriba, lo que tiene es la desolación de ser un proyecto que desde hoy se apunta a fallido. Hablan que en el futuro el aeropuerto tendrá operación para el segundo semestre del año, cuando se pongan en contacto y se arreglen las compañías para poder aterrizar y despegar desde ahí. Pero, ¿en dónde están los hangares? ¿En dónde está el mantenimiento? ¿En dónde están las conexiones terrestres para llegar hasta la capital de la República Mexicana? ¿En dónde están los transportes colectivos? ¿En dónde está la actividad? ¿En dónde está el interés de la carga o de los pasajeros para llegar a ese aeropuerto? No está en ningún lado. Pero el presidente cumplió. Y eso es lo más importante. Que el presidente cumplió con su palabra y inauguró el aeropuerto el 21 de marzo del 2022, como él lo había previsto. ¿Para qué? Para nada. Para nada. Ese aeropuerto, poco a poco, acabará siendo nada. Y entonces nos quedamos con que el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México, quedó ahí inundado. El aeropuerto Benito Juárez. Hoy el tren que comunica a la terminal 1 con la 2 no sirve. Las bandas de transporte de las maletas no sirve la mayoría. Las personas que están de migración trabajando en la entrada de los pasajeros extranjeros que llegan a México, trabajan turnos de 24 por 24. Y la inactividad en ese aeropuerto es, en algunas cosas, tremendamente aguda, porque marca cuellos de botella brutales en el aeropuerto Benito Juárez, pero por la otra parte tenemos un aeropuerto ocioso que no sirve para nada. Y lo peor no es que no sirva para nada, es que no servirá para nada. Pero se cumplió el capricho de un hombre que no alcanza a ver hacia adelante nada. Pero ¿en dónde está la calificación de la sociedad para este primero de los grandes proyectos del presidente López Obrador en sus seis años de gobierno? Bueno, sabemos la suerte del aeropuerto. ¿Tienen ustedes una idea de cómo van los avances de Dos Bocas, esta refinería? Que la última refinería de ese tamaño se hizo hace 50 años en maratón en California, en los Estados Unidos. ¿Tienen ustedes una idea de cómo va el Tren Maya en este momento? ¿De cuántos frentes están siendo parados forzosamente ante la falta de manifestaciones de impacto ambiental? ¿Qué pasó con el tren transísmico? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Cuáles son las obras emblemáticas del presidente? ¿En dónde está el pretendido desarrollo del sureste mexicano? ¿En dónde está el hub que se iba a hacer para la capital de la República Mexicana que hiciera que México fuera el elemento central en América Latina para comunicarse con el mundo? Bueno, este es un gobierno lamentablemente fallido. Y no lo digo porque lamente yo que haya sido el gobierno de López Obrador, sino porque lamento que han sido, bueno, llevamos tres, pero serán seis años perdidos. Y vamos a tener que redoblar el paso para tratar de encontrar mecanismos que nos lleven a recuperar todo lo que este presidente nos ha hecho en fallar. El aeropuerto, Filipe, yo les invito, dense una vueltecita por ahí, yo ya lo hice. Es una tragedia ese aeropuerto de principio a fin, digno de un país del tercer mundo, ese que es el único que conoce nuestro presidente. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Conn. Central FM Equilibrio Camina Aquino El alojado El alojado north